Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Timey Cosmetics, me llamo Ana Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer, de analizar en profundidad, una crema de esta rutina japonesa que podemos encontrar en la marca Revox. Realmente la marca Revox es una marca que me habéis estado preguntando muchísimo por ella ya que tiene muchos productos, que tienen una muy buena composición, unos activos muy interesantes a precios muy económicos. En este caso vamos a conocer la crema facial de textura ligera que podemos encontrar justamente en esta marca, en esta rutina japonesa que tiene Revox. Vamos a ver bien todos los activos que contiene, qué información viene indicada y en etiquetado con respecto a las propiedades que tiene para ver si así tiene estos ingredientes y podemos sentir estos beneficios y por último haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Empezamos! Pues bien, con esta crema facial lo que se persigue fundamentalmente son dos objetivos. Por un lado tendríamos una hidratación en profundidad y por otro lado nos dice que va a intentar ralentizar un poquito el envejecimiento, nos va a ayudar un poquito a combatir estos radicales libres, nos va a ayudar a atenuar un poquito las arruguitas, etc. Y con esto justamente podríamos decir que con la combinación de ambos, además de tener esta hidratación en nuestra piel, sí que vamos a intentar conseguir atenuar estas pequeñas líneas de expresión, etc. Por lo tanto, lo que tendremos que encontrar fundamentalmente serán activos que tengan acción humectante, que serían hidratantes y por otro lado activos que nos ayuden justamente con esta acción antioxidante y también a ayudar a combatir un poquito estas pequeñas arrugas, etc. Esta crema al formar parte de toda esta rutina japonesa contiene estos activos un poquito diferenciadores de este tipo de rutinas y es que contiene tanto extracto de arroz como también flor, de cerezo. Veremos bien cuando nos veamos en el listado de ingredientes qué propiedades tiene para ver si también están en una concentración suficiente para sentir así sus beneficios. Añadido a esto, también nos resalta otros dos activos añadidos a estos dos anteriores que serían un poquito diferenciadores, que serían el aceite de soja y el ácido hialurónico. Así que ahora lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta estos cuatro activos, que son los que más nos resaltan en el etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes y vamos a ver qué nos encontramos en esta crema, realmente en qué lugar se encuentran también estos activos que vienen destacados y qué beneficios vamos a obtener utilizándola. Pero antes de pasar a conocer toda esta composición, sí que quería hablar un poquito del modo de uso. Estamos ante una crema, como ya sabemos, en el orden en el que tenemos que aplicar todos nuestros cosméticos en nuestras rutinas, tendríamos primero fundamentalmente que hacer una limpieza, a continuación aplicaríamos tónico, serum, contorno de ojos y por último aplicaríamos nuestra crema. En este caso esta crema la podríamos utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Y algo también que destaca es que podemos aplicar maquillaje encima sin ningún tipo de problema. Empezamos así a conocer todo el listado de ingredientes, teniendo en total 29 ingredientes en su composición. Tengo que decir también que esta formulación es vegana. Y ahora vamos a ver un poquito qué ingredientes nos vamos encontrando en los primeros lugares, que estarían mucho más arriba en el listado de ingredientes, por lo tanto en una mayor concentración. Y luego iremos a la búsqueda de unos ingredientes que nos llamen un poquito más la atención a ver en qué lugar se encuentran. Empezaríamos teniendo en primer lugar el agua y a continuación encontraríamos la urea. Fundamentalmente la urea va a actuar aquí como humectante, aportando hidratación a nuestra piel. Y es que ya nos comentaba esta crema que nos va a intentar proporcionar esta hidratación en profundidad. Y por esto ha añadido en segundo lugar la urea. Muchas veces encontramos en nuestras cremas, en segundo lugar, la glicerina que también actúa como humectante. Y estas cremas lo que nos intentan aportar fundamentalmente es hidratación en nuestra piel y que sea una hidratación duradera en el tiempo. A continuación en el número 3 encontraríamos un alcohol graso, un alcohol bueno. Os dejo por aquí el vídeo en el que hablo sobre los tipos de alcoholes que podemos encontrar en nuestros cosméticos y cómo aprender a identificarlos en el listado de ingredientes. Dicho esto, este alcohol graso que encontramos en esta composición lo que actúa fundamentalmente es como emoliente suavizando nuestra piel y también como emulsionante. Como ya sabemos los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no mistibles como el agua ni el aceite sean estables en nuestra formulación. A continuación de este alcohol graso encontraríamos un aceite esterificado. Este aceite esterificado se va también a encargar de actuar como emoliente suavizando nuestra piel. En el número 5 encontramos la glicerina. Como he comentado anteriormente, la glicerina también actuaría como humectante aportando hidrotación en nuestra piel durante mucho más tiempo. A continuación de la glicerina encontramos un activo que actúa como emulsionante y como tensoactivo. Y es a continuación de este donde encontraríamos uno de los activos que venían resaltados en el etiquetado, el aceite de soja. Pues bien, el aceite de soja tiene como tres propiedades fundamentales. Por un lado tendríamos su acción antioxidante, por otro lado hidratante y por otro lado, por último, tendríamos esta acción reafirmante. Así que realmente es una muy buena combinación para encontrarlo en este tipo de cremas que buscan un poquito aportar hidratación a nuestra piel, pero también poder conseguir un poquito este efecto tensor, ¿no? Notar esta mejoría en nuestra piel, notarla mucho más tersa, etc. Esta acción reafirmante la consigue justamente ayudando a la síntesis de colágeno y elastina. Así que realmente este activo es fundamental para poder conseguir el objetivo que realmente marca esta crema. Aportarnos hidratación, pero también conseguir un poquito este efecto tensor, etc. Así que estamos encontrando este aceite de soja que era uno de los activos que venía resaltados en el número 7 del listado de ingredientes. Dentro de los 10 primeros ingredientes están en una proporción bastante considerable. Pero luego veremos realmente con qué activos se dan con los que sentiremos un poquito esta diferencia, por los activos que se encontraban mucho más arriba en el listado. De los números 8 al número 11 tenemos varios activos que actúan como agente de control de la viscosidad, también hay alguno emulsionante, humectante, etc. Pero me voy a centrar a partir del número 12, que son los activos un poquito más diferenciadores, que eran también los que venían resaltados en el etiquetado y otros que no venían indicados en el etiquetado, pero que también tienen unas propiedades muy interesantes. Es justamente del número 12 al número 17 donde encontramos el extracto de arroz, la proteína hidrolizada del arroz, también encontramos justamente este extracto de flor de cerezo que también hemos comentado anteriormente, la alantoína, también encontramos un derivado del ácido hialurónico, la sal del ácido hialurónico, y también encontramos algún activo más que tiene unas propiedades un poquito que nos van a ayudar a mejorar, a potenciar un poquito estos efectos que tiene esta crema. A excepción de la alantoína, que se encuentra ya de cara al final, que tiene una acción un poco más calmante, antiinflamatoria, etc. El resto de activos nos ayuda justamente a mantener nuestra piel firme, a aportarle esta firmeza, a aportarle también hidratación y también tiene propiedades antioxidantes. Realmente es un buen complemento con respecto al aceite de soja, que hemos visto que se encontraba en el número 7 del listado de ingredientes. Resaltad también que en el número 15 tendríamos el escualano, que es un activo del que he hablado anteriormente y que os dejo algún vídeo por aquí, de las propiedades que tiene, etc. Y también resaltar que no venía indicado en el etiquetado, pero que también lo contiene y lo contiene en la misma proporción que estamos viendo aproximadamente de todos estos que estamos viendo ahora, de todos estos extractos, de todos estos activos que realmente tienen unas propiedades algo más diferenciadoras e interesantes. De aquí de cara al final de la formulación realmente no me voy a detener, encontramos perfumantes, también encontramos algún conservante, agentes quelantes que dan estabilidad a la formulación, entre otros. Pero realmente lo más interesante, ya hemos hablado de ello, hemos visto los activos que se encontraban mucho más arriba en el listado de ingredientes, que son los que están en una mayor proporción, y luego hemos hablado de estos activos que son un poquito diferenciadores. Y ahora que ya hemos visto todo esto, vamos a ver el precio, para ver realmente si vale la pena hacer unas conclusiones y ver realmente qué beneficios vamos a obtener utilizando esta crema. Pues bien, el precio de esta crema de Revox, de esta rutina japonesa, cuesta entre los 5 a los 7,699€ aproximadamente. Realmente tengo que decir que haciendo un poquito este balante de la relación calidad-precio, viendo un poquito unas conclusiones del listado de ingredientes, los activos que contiene, etc., realmente me parece que la relación, esta proporción de la relación calidad-precio me parece muy positiva. Tenemos unos activos bastante diferenciadores. Es cierto que los activos que hemos visto, que ya se encontraban de cara al ingrediente número 12 hasta el final, no están en una muy alta proporción, pero es cierto que encontrábamos en el número 7 el aceite de soja y hemos visto también que no encontrábamos en segundo lugar la glicerina, sino que encontrábamos la urea. Hemos visto que su actividad fundamentalmente de hidratación vendría dada justamente por esta urea, pero es cierto que muchas cremas algo más económicas solemos encontrar en segundo lugar la glicerina y no tienen tantos activos diferenciadores. En este caso sí que tengo que decir que hay muchos activos que llaman bastante la atención, tanto el extracto de la flor de cerezo, varios extractos de arroz, la proteína hidrolizada del arroz, la bantuina... Tenemos unos activos muy interesantes que potencian un poquito todos estos efectos que puede tener esta crema sobre nuestra piel. Así que realmente con esta crema vamos a conseguir mantener nuestra piel bien hidratada. No es una crema que tenga una textura muy pesada, se absorbe rápidamente, tiene una textura que saltaría bien también aquellas pieles mixtas y pieles secas que requieren este extra de hidratación en su piel. Y sí que las pieles que intentan un poquito mantener ahora estas pequeñas arruguitas, etc. Pero es cierto que para pieles muy muy maduras, que requieran que tengan unas arrugas mucho más profundas, que tengan unos surcos mucho más marcados, etc. Puede que esta crema se quede algo corta, pero realmente tener una crema entre 5 a 7 euros, teniendo unos buenos activos, teniendo unos activos también diferenciadores, una formulación que realmente es una buena formulación, me parece que es una crema que vale bastante la pena y que sí que vamos a poder sentir un poquito este beneficio de tener una buena hidratación en nuestra piel y sentir un poquito esta firmeza, esta pequeña firmeza en estas pequeñas arruguitas, estas pequeñas líneas de expresión que no sean muy profundas, sí que vamos a poder sentir un poquito así la diferencia. Espero como siempre que se haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor dejadme en los comentarios si ya conocíais esta crema de Revox de la rutina japonesa. Si la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? Y si os gustaría que analizara más productos de Revox, de otras marcas, de marcas de supermercados, que hiciera comparaciones, etc. Todas las dudas, todas las preguntas sobre cualquier tipo de cosmético, podéis dejármelo aquí en los comentarios. Y como ya sabéis, para dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestar lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!